En las sombras de Bautón, cambian los rojes, la perdición con sus puñales, su traición ¿Por qué me hacen esto a mí? ¿Por qué tanta frustración? Todos los chamanes, la frenta bloquean, bloqueando mi paso No hay salida, 20 o 20 hordas siempre presentes, un infierno eterno No puedo resistir más a esta frenta, venganza Venganza almas, venida en mi rabia, dejaré huellas, liberaré mi fúmula En candel, vestirá tiempos oscuros, ahora me asaltarás Venganza almas, venida en mi rabia, dejaré huellas, liberaré mi fúmula En candel, vestirá tiempos oscuros, ahora me asaltarás Venganza almas, venida en mi rabia, dejaré huellas, liberaré mi fúmula En candel, vestirá tiempos oscuros, ahora me asaltarás Venganza almas, venganza almas